Buen día, efectivamente la Municipalidad hace un operativo, la área nuestra de tránsito, potencia ciudadana, turismo, y el área de Susana Pontus y espacio público. A nuestra área le corresponde controlar, como siempre, el tema de movimiento vehicular en el micro y macro centro. Fundamentalmente a partir de la cero focalizaremos hacer el control de los colectivos de doble piso, que siempre se introducen en el micro centro cuando está prohibido por la ordenanza. Así que tienen para poder circular por la avenida San Martín, Bicentenario sin duda, el área hacia el este, por la calle Alvarado, pueden parar al 600 para bajar pasajeros o subir pasajeros, también pueden hacerlo por la avenida San Martín, Belgrano, Belgrano detrás de la iglesia van a tener para poder también subir y bajar pasajeros. Así que eso es uno de los controles más importantes, por lo tanto vamos a tener gente en Buenos Aires, San Martín, Buenos Aires, Alvarado, de Anfunes, Belgrano, 20 de febrero, Belgrano. Esos son los lugares donde más se nos filtra los colectivos, así que pedimos a la empresa de colectivo, a los dueños de hoteles y turismo, para que puedan informar a la empresa evitando estos inconvenientes. Después también tenemos este fin de semana Vía Crucis, es el otro operativo más que vamos a tener que cumplir con los inspectores nuestros, es el día viernes a las 6 de la mañana. La concentración en este caso va a ser en Paseo Güemes y El Milagro, así que va a haber un corte en Bicentenario y Paseo Güemes, es ahora, hasta que se movilicen los feligreses que van a tomar zona de la terminal para agarrar después Avenida Asunción y subir al Cerro San Bernardo. Seguramente a las 7 de la mañana se cortará en lo que es Rotonda del Gaucho para que puedan los feligreses cruzar la Avenida Asunción hacia el cerro. Después se va a quedar con filtro en ese lugar hasta las 13 aproximadamente que finaliza esa actividad. Tenemos en algún momento como 30 a lo máximo, seguramente será el viernes esa cantidad máxima, y después tenemos diferentes números en función a la necesidad del servicio. Hay pedidos de diferentes capillas e iglesias para también el día viernes hacer el Vía Crucis. Iba a comentar que el día viernes a las 20 tenemos Vía Crucis a la vuelta de la Plaza 9 de Julio, ese va a ser un momento también que se va a cortar Avenida de Anfune, Avenida Belgrano, Buenos Aires y Alvarado, Pueyrredón y España, así que es presente para los conductores el viernes a las 20. El Vía Crucis va a ser hasta la de Anfunes y vuelve por España, así que es otro momento de corte que vamos a tener dentro del microcentro. Es importante que tengan presente que en el microcentro va a haber mucha concurrencia de peatones, por lo tanto en ese lugar, ya a partir de hoy, hora 18, vamos a cortar la calle España en subiría y se va a mantener ese corte hasta el lunes a horas 20, 21, hasta el domingo, disculpe, 20, 21 horas.